José Nelson Pineda Villalta, alias Mito, quien junto a otros miembros de pandillas se enfrentaron a balazos con la policía en Guatajiagua en la presente semana, fue capturado hoy, cuenta la Corporación de Seguridad. Se informa sobre la detención del sujeto conocido con el nombre de José Nelson Pineda Villalta, alias Mito, de 28 años de edad, originario del domicilio de Guatajiagua y residente en el caserío Los Villalta, del cantón Los Avelines de Morazán. El detenido pues tiene una orden de detención por el delito de homicidio agravado. El sujeto era otro de los más buscados por la peligrosidad que representaba, dice el oficial de servicio, pero ya fue sacado de sus andanzas. Esta orden fue girada mediante oficio número 144, con fecha 7 de mayo de 2018, por el juez de paz, licenciado Candelario Iglesias, juez de paz del juzgado de Guatajiagua. En ese procedimiento pues no opuso resistencia al detenido, sin embargo pues es uno también de los más buscados en cuanto a la pandilla o a la estructura criminal que opera en ese sector. Y pues con este estamos dando un duro golpe a la estructura criminal que está operando en Chapeltique, el lado de Barrios, Guatajiagua y toda esa zona. El detenido tiene una orden judicial de captura por asesinato, también consideran que es otro golpe a la estructura criminal que opera en municipios de San Miguel y Morazán. Estamos haciendo las averiguaciones y al parecer este sujeto, Nelson, es el que presentó digamos un intercambio de disparos o una agresión ilegítima, le llamamos nosotros acá en la policía, José Nelson Pineda Vialta, que hubo un intercambio con los soldados. Sin embargo pues este día fue detenido por el delito de homicidio agravado. La policía considera que con esta captura dan un duro golpe a las estructuras criminales que operan en la zona. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.